Riurox Con muchas ganas y mejores videos, así que volvamos con la antigua y mítica intro ¿Qué pasa mis panas? Antes de comenzar el video quiero que me busquéis en Roblox y me mandéis solicitud Esto va con sorpresa Iré aceptando a todos los que pueda Tendréis la oportunidad de jugar conmigo y de que os pueda ayudar en muchos juegos como por ejemplo, Muscle Legends También quiero enseñaros una de mis creaciones maestras, que para una persona como yo sin saber programar, hacer esto es de ser un genio, y ahora si, os explico Lo que busco en este mapa es que mis subsfacheritos puedan divertirse y pasar el rato Estoy agregando mods para que cambies de aspecto, parkours para que tengáis algo divertido que hacer y sobre todo dos tablas de clasificación Y preguntaréis ¿Riurox, por qué dos tablas de clasificación? Y es por el cual os voy a explicar brevemente Tenemos la tabla número 1 que es la tabla que marcará el tiempo que has estado en el server, en la cual el primer sub que más tiempo pase en el servidor saldrá en mi próximo video y tendrá un saludito bien fachero de mi parte Y la segunda tabla es la más importante porque esto puede traer un antes y un después en el canal, en esta podréis donar la cantidad que queráis de robots y pues como pasa con la otra quien done más pues conseguirá el top 1 obviamente Y tranquilo pana que eso no es lo mejor, también te saludaré en uno de mis videos como agradecimiento a tu aporte al canal Estos robots los utilizaré para sorteo de robots entre subs, o para comprar algún pase y traer videos al canal Si veo que os gusta el mapa y tiene apoyo, contactaré con algún creador de mapas para que lo mejore y me ayude a crear un sistema de pecs y darle más sentido a este servidor Así que lo dicho panitas, vamos con el video ¿Qué? No me miran así, tampoco desaparecí tanto tiempo ¿Verdad? Y si panas, estoy de vuelta, aunque os tengo que poner al día de todo lo sucedido Últimamente en lo personal estuve mal y tuve problemillas personales lo cuales no puedo contar También me pasó algo que me hizo perder la motivación al completo de subir videos Y me preguntarás ¿Por qué reshulox? Y es porque me llevé demasiado tiempo buggeando pecs para todos mis panas Me llevé noches y noches sin dormir ¿Erais tantos que no podía buggearos a todos las pecs? ¿Por esa razón perdí la motivación por seguir subiendo videos a youtube? Y no solo eso El problema ya es gordo pero lo que os voy a contar es ¿Es de locos? Renací varias veces y ya podéis imaginar lo que me pasó Me quedé en un revirt en el cual no puedo buggear más pecs Y si sabéis como funciona Muscle Legends Hacer más revirts sin pecs buggeadas a unos renacimientos tan altos es casi imposible Y bueno, después de todo esto necesito contaros algo no menos importante para todos mis panas ¿Es mi retirada de Muscle Legends? Si bien os conté perdí por completo poder hacer pecs bugs para mis queridos panitas subs O sea vosotros y sin poder buggear ya no podré hacer nada en Muscle Legends Pero tranquilo panita que te tengo una sorpresa que puede que te guste O no gustarte, solo lo dejaré caer Voy a estar gastando todas mis gemas en comprar las mejores pecs Y regalando todas las mascotas a todos mis subs Hasta llegar al punto de quedarme sin gemas Y también tengo otra buena noticia Estaré sorteando mis 5 preciadas Golden Warriors Ellos tanto como vosotros me acompañó en este bonito y hermoso tiempo con vosotros Así que una de ellas puedes llevártela gratis ¿Sabes cómo? Solo si estás suscrito debes comentar Participo en Shulox Suscribirte, dale like al video Y compártelo con dos amigos Si completas todos los pasos tienes mayor probabilidad De llevarte una de las Golden para ti Y también tu comentario podría salir en mi próximo video Así que mucho ánimo y mucha suerte a todos Y por último me gustaría promocionar la nueva camiseta de Spiderman en negro Que cree, solo cuesta 7 Robux y no está nada mal ¿Verdad? Así que panas, Ryulox está de vuelta para volver con nuevo contenido Nuevos juegos, y nuevo loop fachero Os espero en el siguiente video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!